Les voy a enseñar cómo hacer pan súper fácil. Solo necesitas levadura, azúcar, leche, sal y mantequilla derretida en ese orden que ves ahí. Coge la levadura, la vas a tirar ahí en la harina, la azúcar y vas a mezclar por 5 minutos. Llevar la leche al microondas, 70 segundos más 30 segundos, 110 Fahrenheit, tiene que estar la leche. La vas a agregar poco a poco, en hilito, en chorrito, como sea, nunca de cantazo, ¿ok? Cogemos ahora la máquina y la prendemos a todo lo que da. Le agregamos la sal, la mantequilla también. Olvídate si salen gotitas por ahí, dispara. ¿Ustedes ven este huevo? Tíralo por un lado. Le subimos la velocidad. En caso que usted vea que necesite harina, le agrega un poco de harina. Aguanta la máquina porque en realidad se te puede ir corriendo. La apagas y vamos a hacer la prueba de la tela araña. Estiramos. Si se rompe es porque le falta más harina. Le agregamos un poco más de harina, 5 minutos. La vamos a seguir amasajeando. Y luego vamos a coger el otro canto. Y si estiramos y no se parte, perfecto. Tira un poco de harina en la mesa. Saca la masa de ahí. La espolvorea. La pega a amasajear. Hasta formar una bolita. La toca. Si no se te peguen las manos, perfecto. Coges aceite. Y haces que estás fregando ese bowl. Y mira para allá. Y empapana todo eso ahí. Tira la masa ahí. Y la vas a voltear del otro lado. De esta manera. Y la vas a tapar ahora con papel toalla hasta que quede así. Luego de una hora. Así se ve. La vamos a sacar ahora del envase este. Y la vamos a cortar en 2, en 4, en 3. Como tú quieras. Este movimiento que vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer con cualquier estilo de pan. Con bollo gordo. Flaquito, mediano, como sea. Así. Estas ajamos en pan en 4. Estas son las líneas del pan. Cogemos un molde. Le echamos un chorro de aceite. Lo servilleteamos. Mira, regamos todo eso. Echamos la masa por la esquinita. Cogemos el huevo. Un poco de agua. Lo apuñalamos. Lo mezclamos. Y hacemos este proceso con todos los pares. Para las personas que no tengan horno. Coge un sartén. Le echa sal. Pone un arito. Pone el pan. Lo tapa. Y eso es un horno casero. Un horno de estufa. Como sea. Mire, fueguito. Hello. No es en high. Tapamos ese roto. El pan arriba no va a coger color. Siempre recuerden eso. Metemos todos los panes en el horno. Y cerramos con un piquete. Bravo. Nunca va a coger color porque no hay fuego arriba. Ok. Se va a ver hincho papúo. Mira qué hermosura. Sacamos todos los panes. Los cortamos. Oh. My. God. Miren eso. Miren la textura. En verdad exquisito. Le pones mantequillita. Lo pruebas. Mmm. Delicioso. Picamos el de flauta por la mitad. Eh. Arrayo. El de molde. Lo puede hacer estilo de sandwichito. Como tostada. Oh. My. Goodness. Panes. Miren eso. Qué rico. Se ve. Este es el pan del horno. Casero. Miren qué bello. Se ve bien hincho papúo. Porque sé que estaba en el sartén. Hello. Pero mira. No quedó crudo. Mira qué blandito. Oh. My. God. Miren todos los panes que se pueden hacer. Con esa receta. Así que. Espero que le haya encantado. Espero que no le haya falta pan. A nadie en sus casas. Miren qué rico. Miren qué hermoso. Ay. Dios mío. Se me hace la boca como que agua. Tú sabes cómo es. Mira. Pan de agua. Pan hincho. Pan de flauta. Pan de molde. Es de rayete. No. Una panadería. Y así se mide una taza. Esa montaña se la quita. Para que después no me diga que el pan te quedó duro. Hello. Así tiene que verse.